Tendré que acabar contigo ¿Pero qué es lo que veo? ¡Saca! ¡Abierto sus ojos! ¡Toma esto, Icky! ¡El tesoro del cielo! ¡Aguel! ¡Ellix! Un fuerte aplauso para el señor Patiño ¡Aplausos! Increíble señor Patiño Increíble, muchas gracias por habernos dado Esta muestra de De su trabajo aquí en vivo Muchas gracias, muchas gracias Para mí es un verdadero placer Alfredo, estar contigo Y con todos tus radioescuchas Verdaderamente Estos momentos Dentro del actor de devuaje Sabes que se disfrutan El contacto con gente como tú Con gente como tú Radioescuchas Es verdaderamente muy gratificante Y esto Y cualquier otra cosa Que ustedes deseen Estamos siempre dispuestos A participar con gente como tú Alfredo, muchas gracias Muchas gracias señor Patiño ¿Qué le parece si vamos con Unos saludos que tenemos por acá? A ver, tengo saludos Para usted de parte de Costa Rica Mi compañero y amigo locutor Mau Quiere que le mande un saludo Con la voz de Vicious De Kaiboy Bebop Mau Se llama él Mau Te mando un saludo Soy Vicious De Kaiboy Bebop Tengo también saludos Para ustedes de Perú Mi compañero también Yoshimori Quiere que le mande Un saludo Con la voz de Iki Yoshimori Te mando un saludo Desde México Que te recuerda Que con el ave De Fenix No se juega Perfecto A ver, tengo saludos Para acá Para mi amigo Sharingan Mi amigo Sharingan Quiere también Mandarle un fuerte saludo De su parte Dice que es fantástico Es genial Dice que no puede creer Que tenga Y que todavía Existe ese verdadero talento Del doblaje mexicano Le manda Un fuerte Fuerte saludo Para usted También tengo saludos Desde México También Mi amigo Pancho Quiere que le mande Un saludo Para Pancho En el Cyber Cosmos Y con un ave Fenix Pancho Te mando un gran saludo Desde el Cyber Cosmos Tu amigo El ave Fenix Listo Acá también Otros saludos Desde Perú Gonzalo Le manda Muchos saludos Para usted Señor Patiño Dice que es Un honor Y un gusto Tenerlo Interpretado nuevamente Al Fenix Y dice que Gracias Gonzalo Si le puede mandar Un puño fantasma Del Fenix Gonzalo Puño fantasma Del Fenix Acá también Un saludo Le manda para usted Leo Castañeda Dice que le manda Muchos saludos Y a ver si le puede enviar Uno con la voz Del ave Fenix De Icky De los Caballeros Del Zodiaco Leo Castañeda Te mando Un gran saludo Para ser Man y seguidor De Caballeros Del Zodiaco Tu amigo Tu amigo Le mandan Le mandan saludos Desde México Tu amigo Tu amigo El ave Fenix El ave Fenix Acá Saludos Le mandan saludos Desde Chile Todos los fans Desde Chile Dice que Lo siguen queriendo Y lo siguen recordando Y le manda Un fuerte saludo Para usted De parte de mi amigo Tarcefilo Tarcefilo Te mando Un gran saludo Un gran abrazo Tu amigo El ave Fenix Mi amiga Daniela También desde Argentina Le manda Un fuerte saludo Para usted Señor Patiño A ver Tengo por acá También otro saludo De parte de mi amigo César Desde Perú Le pide Un saludo Para su hermana Magali Con la voz De Eddie Carter De Supercampeones De la serie clásica Te mando Un saludo Muy fuerte Tu amigo De Supercampeones Y recuerda Que tu amigo Es el balón Adiós Magali Perfecto A ver Por acá Mi amigo Naro Quiere enviarle Un saludo También para usted Y a ver Si le puede enviar Un saludo Con la voz De Iki Naro Te mando Un gran saludo Desde México Tu amigo El ave Fenix A ver Por acá Tengo un saludo De mi amigo Ikoichi Que le manda Un saludo Desde Chile Y a ver Si le puede enviar Un saludo Con el ave Fenix Ikoichi Ikoichi Te mando Un gran abrazo Tu amigo El ave Fenix A ver Bueno Por acá En una segunda ronda Voy a continuar Con los saludos Voy a tener Un último saludo Por acá Mi amiga Jika Desde Argentina Le manda Muchos saludos Para usted Le hace la siguiente Pregunta Que se siente Bueno Doblar Al caballero Como usted lo dice Que más fans tiene Y Que prácticamente Es el mejor Es Una gran Satisfacción Es un gran Orgullo Pero una gran Responsabilidad También Porque Precisamente Nosotros Estamos En la mira De muchísimos Jóvenes De muchísimos Niños Y quiero decirte También Que las personas Que nos conocen Hemos sido Bueno Modestia Aparte Hemos sido Un ejemplo Entonces Hay muchas cosas Por las cuales Debemos conducirnos Adecuadamente Debemos ser rectos En lo que hacemos En nuestras Actuaciones Y si es una Una linda Responsabilidad Y una gran Satisfacción Así es Y creo que si Es un poco Es Es la Carga De una Imagen De un Personaje Que tú Tienes que Adoptar Y que las Personas Que te Conocen Tienen que Identificarla En ti Así es Señor Patiño Señor Patiño Por acá Me piden A ver Hacerle una Pregunta Si usted Sería capaz De mandar El ataque De Iki Esto me dice Mi amiga Hika Pero en Japonés ¿Lo podría O no No Mira Nosotros No Bueno En mi caso Y en el caso Estoy seguro De las Otras Personas De mis Otros Compañeros Que Hablamos Mucho De anime Japonés No Sabemos Japonés De hecho Como te comento Las primeras Traducciones Los primeros Libretos Que hicimos De caballeros Del zodiaco Estaban Muy mal Adaptados Porque Poca gente Habla Japonés Nosotros A no ser Nami Y pocas palabras Conocemos De japonés Entonces Nos dan a nosotros El libreto En español Y el idioma Al cual Escuchamos En unos Orífonos Si es En japonés Pero no Nosotros No sabemos Nada de japonés De nadito De nada Claro señor Patiño Bueno señor Patiño Prácticamente Hemos abarcado Todo el tema De Sainz Seiya Pero Usted Es uno De los precursores De otra serie Que a muchos A muchos Y me incluyo Dentro de ellos Nos marcó Como es el caso De Supercampeones Usted Como llegó A ser parte Del doblaje De Supercampeones Supercampeones Era un doblaje De amigos Porque Además de que Todas las series Las personas Que participamos En ella Somos Buenos amigos Muy fraternales Nos llevamos muy bien Particularmente En Supercampeones Todos los personajes Los hacíamos Aproximadamente Cinco personas De ahí Que muchos personajes Se llaman De una forma Muy rara Alguien me preguntaba En una ocasión Un ejemplo Pero en este momento Me viene a la mente Precisamente ese El que te voy a poner A continuación Los hermanos Corioto Se llaman Los hermanos Corioto Porque los doblaba Un compañero Que se llama Armando Coria Y otro Y otro que se llama Sergio Cotto Entonces si juntamos Coria con Cotto Es Corioto Entonces Particularidades Así como la que te estoy comentando Eran Eran muy frecuentes Durante toda esta serie De hecho De hecho Yo en Supercampeones Hago la voz de Eddie Pero también Hago la voz De Jack Entre muchísimos Otros Sobre todo Estas dos voces Son las que Frecuentemente Me piden En las conferencias Donde tenemos Un Un show Armado Donde tengo Un show Armado Precisamente Jugando con Tantos personajes Jamás pensamos La importancia Y el éxito Que iban a tener Los supercampeones Para serte sincero Te debo confesar Que nunca creen Que Supercampeones Que dieran la aceptación Con los fans Como Como la tuvo Precisamente Porque Éramos pocos actores Muchos de ellos Con muchísimo talento Para hacer muchas voces Pero Ya cuando Vi el resultado En la televisión Era precisamente El resultado De hacer una serie Que nos divertimos Tanto Y que se reflejó Precisamente Cuando pasaba En televisión Nos divertimos Tanto Que también El público Se divertía Con la serie Muchos No sé Si se hayan Percatado Esa otra Pregunta Que dejo abierta Para tu público Si se percataron De que Era nuestra voz Haciendo Al comentarista Al entrenador Al papá De Ralph Al papá De 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 cualquier otro Jugador En fin Al árbitro Personajes Por cierto Si así es Y muy buena serie Porque a todos Nos marcó Acá la pasaron Por el año 92 Y créanme Lo ponían En un horario Para que todos Los niños Lo veían Era a partir De las 5 De la tarde Un episodio Por día Entonces imagínense Que largo fue Para nosotros Poder Entendernos De todas Las aventuras Y desventuras Y cuánto duraban Los partidos En cada episodio Claro Si recuerdas En un episodio Duraba El balón En llegar A la otra A la otra Portería Una infinidad De tiempo De hecho Había escenas Muy graciosas Porque el campo Agarraba O tomaba La curvatura Del planeta Era así Como redondo Los campos No sé si recuerdas De tan largos Que eran Y este Algunos Tiros Fantásticos O de fantasía Era Una serie Muy especial Y que después Me dio muchísimo gusto Que fuera También aceptada Por toda la gente También acá en México La aceptaron De maravilla Todas las Todos los niños Todos los adolescentes Era una serie Que se comentaba muchísimo Así es Sí señor Petiño Bueno señor Petiño Díganos ¿Cuáles son ¿Cuáles son sus hobbies favoritos? Mira A mí me gusta Muchísimo Algo que disfruto muchísimo Es jugar padre Por eso Ojalá amigos de Argentina Pónganse en contacto conmigo Porque solo ya encuentro Mis raquetas de padre Esa es un anuncio